Desfila en lecería hasta la cama Desfila en lecería hasta la cama Ahora mismo estoy exportando tu alma Supongo que invoqué la equivocada Sé que eres estilista, eso que más da Hoy tú eres la modelo que más da Quería una que la liga la matara Desfila en lecería hasta la cama Desfila en lecería hasta la cama Desfila en lecería hasta la cama Ahora mismo estoy exportando tu alma Supongo que invoqué la equivocada Sé que eres estilista, eso que más da Hoy tú eres la modelo que más da Quería una que la liga la matara Desfila en lecería hasta la cama Tres AM me quedan tres más No sé por qué mierda no se ha quemado Nada más llevo fumado con mucho de drag Cerrí la raya, lia, no siento nada La tipa, más cosas pasándome, smile Tell me if you are mine Camiseta naranja de Armani Tuve que tirar el maldito mandí Al espejito, quítate el top climb Siempre que yo eras los ángeles, kind Mezclando la mandí con el mezcal Artificial como Kyle X y exquisita mercancía Un paladín, don dinero traer A los 20, mi din, don ni bala De que planeta aterrizo esta guana Yee-haw Cago de escuchar a Cosmo y a Wanda Yee-haw La mierda que tengo ya paso la aduana Yee-haw Ahora mismo estoy exportando tu alma Supongo que invoqué la equivocada Desfila en la encería hasta la cama Desfila en la encería hasta la cama Ahora mismo estoy exportando tu alma Supongo que invoqué la equivocada Sé que eres estilista, eso que más da Hoy tú eres la modelo que más da Quería una que en la liga la matara Desfila en la encería hasta la cama Desfila en la encería hasta la cama Desfila en la encería hasta la cama Ahora mismo estoy exportando tu alma Supongo que invoqué la equivocada Sé que eres estilista, eso que más da Hoy tú eres la modelo que más da Quería una que la liga la matara Desfila en la ligería hasta la cama Desfila en la ligería hasta la cama Desfila en la ligería hasta la cama Ahora mismo estoy exportando tu alma Supongo que invoqué a la equivocada Si eres estilista, eso qué más da Hoy tú eres la modelo que más da Quería una que la liga la matara Desfila en la ligería hasta la cama Vienes ici, c'est moi